Ayer el público respondió muchísimo a pesar del frío, nos acompañó, estuvo, vibró con las funciones, participó, yo sentí un público así como muy relajado y muy contento, que necesitaba volver al teatro como nosotros, ¿verdad? La verdad que después de estos dos años que fue muy duro para nuestro sector, además, entonces volver es maravilloso, estamos muy contentos. Ahora, Nathalie, eso que se vivió ayer con la presencia del público, pese a las condiciones del tiempo, ¿eso refleja que la gente está necesitada de observar el teatro in situ, ya no virtualmente como en época de pandemia? Sí, absolutamente, creo que sí, creo que la pandemia sí hay algo para que lo que sirvió un poco a la humanidad, creo que a todos, es darnos cuenta de que hay cosas que son insustituibles, ¿verdad? Creo que el teatro es una, es la arte en general, el contacto, es saber que hay otro ser humano que está ahí, ¿verdad? Preparando un espectáculo, como los bailarines, como los actores, como las óperas, como la sinfónica, o sea, todo lo que es arte y realmente creo que ahí nos identificamos como seres humanos y creo que necesitamos de esos espacios y desde que empezó a liberarse un poco esto de la pandemia, realmente explotaron las salas de teatro, hay muchísimo más público, eso es lo que sentimos, ¿verdad? Hay más público, más presencia, la gente quiere ver teatro, quiere ver arte en general y eso me parece que fue súper positivo. ¡Qué genial! Ahora, sabemos que van a ir hasta este sábado, imagino que con opciones para diferentes tipos de públicos, diferentes géneros teatrales también. Así es. Contanos un poquito desde la cartelera de hoy que vamos a poder estar disfrutando, ¿dónde y en qué horarios? Sí, así mismo. Bueno, antes que nada aclarar que todas las funciones son en el teatro municipal, al que le agradecemos enormemente, de hecho que esta semana de teatro es posible gracias al Fondo Municipal para el Fomento de las Artes Escénicas, y el Teatro Municipal, así que es un lujo poder realizar una semana de teatro completa en el Teatro Municipal, con un espacio así de grande como para que pueda entrar todo el mundo, te imaginas que el municipal es para 600 personas. Claro. Que se llena, ¿verdad? Sí. Sí, hoy tenemos en la primera función la pierna de Severina, que es un texto de Josefina Pla, y en la segunda, que es a las 19 horas, y a las 21 horas, la siguiente función que es Ofelia, iba fluyendo bajo la dirección de la querida Luz Saldívar, es una adaptación de Hamlet de William Shakespeare, así que, y mañana continuamos a las 19 y a las 21, a las 19, es importante recordar que es La Princesa de la Sapa, una obra infantil para la familia, para las mamis que quieran ir a llevar a sus chicos, para las abuelas, para pasar un buen momento de la mano de equipo de teatro, que ya nos viene, nos tiene acostumbrados a las obras infantiles que producen hace un montón de tiempo, así que es para el público infantil, y ojalá que se llene muchísimo y que lo disfruten también. También, recientemente Ciego, que es una obra de Pau Irún, con Carlitos Cañete, y también está buenísima, así que creo que toda la semana es imperdible. El jueves hacemos como una pausita, porque en el municipal tienen otra actividad, y retornamos el viernes con otro que es de un dramaturgo uruguayo dirigido por Alfredo Chávez en Paraguay. Y seguimos y terminamos el sábado, nos despedimos con una obra dirigida por Raquel Rojas, Tengamos Sexo en Paz, y la última, que es 25, dirigida por Julio de Torre. De lo interesante también es que para la gente que quiera repasar esta cartelera, o bien leer la sinopsis de cada una de las puestas, puede encontrarlas en las redes sociales, ¿verdad? Sí, puede encontrarlas en las redes sociales, en el Cepate Paraguay, que tenemos en Facebook, en Instagram, también se publica diariamente desde el perfil del Teatro Municipal, así que tienen la información en las redes, sí o sí, en varios perfiles, digamos. ¿Y cómo se encuentran los integrantes de cada uno de estos elencos, las compañías, de cara a lo que va a ser estos días de teatro? Y emocionados, entusiasmados, realmente ayer, creo que todos nos emocionamos con volver a los pasillos, corriendo, ¿viste que tienen las producciones de las obras? Tienen eso, ¿verdad? Entonces vivirlo también desde atrás, fue emocionante para todos, corriendo con el maquillaje, con eso, o sea, negociando ahí, y la verdad que gracias a los técnicos del municipal que se están recontraportando, por eso que hablábamos, ¿verdad? Son dos funciones en un solo día, entonces hubo mucha predisposición de parte del elenco, hay mucha predisposición de parte de todo el personal del Teatro Municipal que realmente nos trata de maravillas, así que estamos recontentos, y eso se vivió, se sintió contentos, nos reíamos todos los pasillos. Así que lindo, súper lindo, realmente les invitamos a que lo disfruten con nosotros, es un momento para ir, compartir, relajarse, disfrutar del teatro paraguayo, y bueno, en eso estamos.